Bienvenidos, hoy os voy a explicar cuatro posturas para abrir y flexibilizar los hombros. Cierra los ojos, te colocas de pie con los pies paralelos y colocas tus manos en la zona lumbar para dar apoyo. Cuatro dedos por delante y uno por detrás. Desde aquí inhala profundo, lleva tus codos hacia atrás y abre bien el pecho. Mantén entre cinco y diez respiraciones muy profundas A continuación entrelazas los dedos de las manos, inhalas, abres, rotas los hombros hacia atrás y exhalas, bajas hacia adelante. Lleva ahora tus manos hacia el suelo, lo más lejos de tus pies que puedas. Y lleva uno de tus pies hacia atrás. Y mantén ahí profundizando en el estiramiento. Y a continuación elevas uno de los brazos. Notando cómo se abren bien tus hombros hacia atrás. Si tus piernas están incómodas, siempre puedes doblar ligeramente la rodilla. Puedes colocar una mano en el muslo y llevar la mano por detrás, notando cómo la rotación se hace más profunda. Y un último ejercicio que nos ayudará con esa apertura de hombros. Desde la postura de sentados es más fácil, es simplemente entrelazar las manos por detrás de la espalda. Si te es difícil que tus manos se cojan, simplemente puedes mantener una mano en la cabeza y la otra más hacia abajo. Y respirar profundo y notar la apertura y el estiramiento de tus hombros. Hasta aquí estas cuatro posturas que te ayudarán a mejorar la rigidez que sientes en tus hombros. Muy útil para muchas posturas de yoga, tener esa flexibilidad en esta zona. Namasté.